Me voy pero volveré Me voy pero volveré Mientras más lejos estoy Te recordaré Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir El destino fue así Pero volveré Te dejo mi corazón Te dejo mi corazón No me traicionarás Te ruego Llorando me alejaré Sin ánimas quedaré Porque hoy te dejaré Mi negra Tú aprenderás a vivir Yo comenzaré a sufrir Seguro te extrañaré Mi negra Triste recordar Triste vivir Lejos de tu amor Me muero Triste recordar Triste recordar Lejos de tu amor Me muero Me voy pero volveré Me voy pero volveré Mientras más lejos estoy Mientras más lejos estoy Te recordaré Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir El destino fue así El destino fue así Pero volveré Te dejo mi corazón Te dejo mi corazón No me traicionarás Te ruego Llorando me alejaré Llorando me alejaré Sin ánimas quedaré Porque hoy te dejaré Mi negra Tú aprenderás a vivir Y tú comenzaré a sufrir Te juro te extrañaré Mi negra Triste recordar Triste es vivir Lejos de tu amor Me muero Triste es recordar Triste es vivir Lejos de tu amor Me muero Triste es recordar Triste es vivir Lejos de tu amor Me muero Triste es recordar Triste es vivir Lejos de tu amor Me muero ¡Gracias!